Buenas tardes pueblo de Venezuela, buenas tardes a todo nuestro pueblo de la tierra de Bolívar. Mi nombre es Rafael Gutiérrez, candidato de la revolución, candidato de la patria del municipio sedeño del estado de Bolívar. Hoy más que nunca la juventud venezolana sigue jugando un papel fundamental, sigue incrementándose a través de nuestro gobierno, a través de nuestro partido, que la juventud es vital para asumir las riendas de cualquier cargo. Y en este momento estamos en esta candidatura como joven revolucionario, como joven comprometido con este proceso, comprometido con el presidente Nicolás Maduro, comprometido con el legado de Hugo Chávez. Hoy como candidato al municipio sedeño, a la alcaldía, estamos seguros, presidente Nicolás Maduro, pueblo de sedeño, vamos a seguir construyendo el legado de Hugo Chávez, vamos a seguir garantizando al municipio sedeño el municipio más chavista del estado de Bolívar, el municipio más consolidado y tenemos las herramientas, tenemos un partido sólido, tenemos nuestras estructuras 4x4, tenemos el movimiento Somos Venezuela, tenemos los CLAC, tenemos todo ese equipo de la cual desde acá enviamos un saludo profundo y a conciliar la victoria, no a caer en triunfalismo, sino a trabajar de la mano con el pueblo, porque prefiero equivocarme con el pueblo que equivocarme solo. Así que el llamado es a la victoria este próximo 10 de diciembre, donde estamos seguros que en sedeño gana Chávez, que en sedeño gana la revolución boliviana y que en sedeño gana el pueblo de sedeño. Gracias.